PILOSKI Que vive el amor, que vive el amor Al igual que una flor que florence Solo quiero que dure por siempre Que vive el amor, que vive el amor Al igual que una flor que florence Solo quiero que dure por siempre Baby, solamente quiero que sepas que yo te amo Que no puedo vivir sin ti si no estás a mi lado No tendré mucho dinero para regalo Pero yo te regalo mi corazón Tiene un sabor a estropear y vainilla Que sabe quizás de melón También te doy un besito bien rico Que sabe melocotón Que vive el amor, que vive el amor Al igual que una flor que florece Solo quiero que dure por siempre Que vive el amor, que vive el amor Al igual que una flor que florece Solo quiero que dure por siempre Dame un abrazo pegadito mami No te podré llevar para París Mucho menos pa' España y Madrid Pero dame de eso, baby dame un beso Demos una vuelta por el mar Vamos por la playa a caminar A mí no me importa A mí no me importa nada, nada de nada, nada de nada Nada de nada, nada de nada, nada de nada Al igual que una flor que florece Solo quiero que dure por siempre Nuestro amor, siempre durará Nuestro amor, siempre durará